Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy, el 9 de marzo de 2021. Acordaos que estamos con el sistema financiero. El sistema financiero, bueno, pues, decíamos que era los mercados, era aquel conjunto de elementos, tanto intermediarios como mercados, como activos financieros que servían para que el ahorro de algunos agentes económicos se vinculase a las empresas que eran las que necesitaban, bueno, pues, dinero para invertir, ¿no? Entonces, había intermediarios financieros, que había intermediarios bancarios, que eran aquellos que podían crear dinero bancario, además de la función de recoger ahorros para invertir. Y luego había los intermediarios financieros o bancarios, que eran todos aquellos que, bueno, que podían realizar esa actividad, pero luego no podían crear dinero bancario, ¿no? Vimos lo que eran los activos financieros, que eran unos títulos que, en el fondo, certificaban un contrato en el cual se decía que una empresa o un agente económico debía dinero a alguien que lo había prestado, ¿no? Tiene un periodo de durabilidad, luego había una variable que era la rentabilidad o el beneficio que se esperaba, el riesgo, que era la capacidad o la posibilidad de no recuperar ese dinero, que decíamos que esa relación era directa, o sea, a más riesgo, mayor rentabilidad, y a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y luego teníamos la liquidez, que era la posibilidad de recuperar antes de que terminase la duración de ese contrato, ¿no? No sé si os lo había comentado, pero, por ejemplo, aquellos preferentes que se vendieron en España durante la primera década del año 2000, pues está bien en este ejemplo, ¿no? La mayor parte de ellos eran activos buenos, había algunos que eran fraudulentos porque tenían una rentabilidad, un riesgo muy alto y no se comunicaba a la gente, pero sí que es verdad que estos eran verdaderamente buenos, porque no tenían un riesgo muy alto, pero la liquidez era terriblemente baja, no había liquidez. De hecho, cuando llegó la gran crisis, a partir del 2008, 2009, 2010, y las personas que habían contratado este tipo de activos financieros, que era gente que había estado trabajando toda su vida, de 80, 70, 60 y muchos años, y habían metido los ahorros para ayudar a sus hijos y sus nietos, y fueron asacados para poder hacer frente a la situación, pues dijeron ellos que no nos, que eran unos activos a 20 años o más, que eran muy buenos, pero para gente que tenía 20, 30, 40 años, ¿no? 50 como mucho. Claro, armose la de San Pedro, fueron al decesor del pueblo, fueron a los tribunales, y al final se falló a favor de ellos, o sea, igual que los bancos devolviesen ese dinero, si no necesitaban, ¿no? Claro, cuál es el problema, que en este periodo, que creo que fue de unos 4 o 5 años, hasta 2015, 2016, hubo gente que murió. Y claro, sí, heredó la familia, pero bueno, la situación ya es muy triste, ¿no? Que te hayan agañado de esa manera y que hayas entrado, ¿no? Por eso, ya interesante, hay algunas materias que formen parte de la economía, que sí que son interesantes, pues precisamente para que no nos engañen de esta manera, ¿no? Sobre todo esto que llegue el tema del mercado financiero. Bueno, y ahora la última parte, la última pregunta, que llegue la 11.4, está relacionada con lo que se llamen mercados financieros. Y de aquí, yo ya algo que propongo todos los años, hay un vídeo, luego os lo enseño, en el canal, que se llama así, Mercados Financieros, Mercado Primario y Mercado Secundario. Sí, yo creo que sí, pero no mucho más, porque si no, no va a haberse... No se va a ver si no... Ya, pero es que así no se va a ver todo. Es que si la pongo más grande, no se va a ver... No se va a ver todo. Vamos a dejarlo así y si es óleo, es que si no, no se va... Como cogí ya un tamaño de pantalla, no va a salir. Entonces, lo que os decía, hay un vídeo en el que si ponéis una aportación, no vale decir vaya bien que está, vaya guapo que está, vaya feo que estás, vaya feo que sales, vaya bien que sales... No, eso no, tiene que ser relacionado con esto, ¿no? Y es medio punto más en la evaluación, ¿vale? Si alguien tiene un 4, pues llegaría a un 3,5, llega al 4, y si llega a un 4,5, tiene un 5, lo que sea, ¿no? El vídeo ya os digo para ello luego. Entonces, los mercados financieros son aquellos lugares físicos o virtuales, porque también se puede operar, además llamas así por internet, físicos o virtuales en los que se intercambian o lo que yo digo mismo, se compran y venden activos financieros y esto a cambio de qué, a cambio de qué, de pasta, de dinero, ¿vale? Y esto, todo ello, mediante la participación de intermediarios financieros. No vamos a repetir que intermediarios financieros, bueno, pues había los intermediarios bancarios y no bancarios, porque, bueno, sería, me voy a volver otra vez a repetir las cosas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el concepto de intermediarios de lo que serían los mercados financieros, Entonces, vamos a poner tipos de mercados financieros. Vale, entonces, hay dos tipos de mercados financieros. Vamos a poner el título en verde. Hay el mercado primario. O también llamado de emisión. Emisión. Mercado primario o de emisión. De emitir. Emisión. Con M. Emisión. Vale, el mercado primario o de emisión. Sí, no se ve muy bien. Bueno, entonces póngolo en... 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 En verde oscuro. Repito, el mercado. Primario. Primario. Así va a ser mejor. O de emisión. 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 Que sería... Vamos a volver a azul para poner... El lugar... El lugar... El lugar... Donde... Nacen... O se emiten... Los activos... Los activos... Generalmente acciones... Generalmente acciones... Generalmente, ¿eh? Por... Primera... Vez. ¿Vale? O sea, en el mercado primario nacen... Los activos... Los activos... ¿De acuerdo? Y luego tendríamos... Lo que ye... El mercado secundario... También llamado de recompra... También llamado de recompra... Que sería... Aquel lugar... Donde los activos... Se compran... Y... Se venden... Infinitas veces... Infinitas... E indefinidas veces... ¿Vale? ¿Cuál y el caso más... Significativo... De estos mercados... Secundarios... A ver... ¿Cuál os parecía? ¿Eh? Vamos a jugar al horcado... A ver... Que negro... No... Venga... Ya estamos... ¿Eh? Muy bien... Salvastis vos... La bolsa... La... Bueno... L... A... B... L... S... A... ¿Vale? La bolsa... Y... El tipo... Más... Claro... De lo que sería... Un mercado... Secundario... Y en el caso de España... ¿Cuál y es? El IBEX... Muy bien... El IBEX 35... Que el IBEX 35... Y... Un mercado secundario... En el que... Interactúan... O cotizan... Interactúan... O... Cotizan... Las 35... Empresas... Españolas... Que... Dices así... ¿Eh? Más papel... No... Lo explico... Más papel... Mueven... Mueven... Vale... Papel... Y... Acciones... Títulos... El papel... Serían... Los títulos... ¿Vale? Son los que más títulos... Mueven... ¿Vale? Entonces... Vamos a ver un ejemplo... A entenderlo bien... Vale... Nada... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a poner... Mercado primario... Para que te veáis como... Como funciona... Entonces... Imaginaos que... Hay una empresa... Empresa beta... Que por ejemplo... Necesita... Un millón de euros... Para lo que sea... Por ejemplo... Para pagar... Las vacaciones de los... Accionistas... No... Para invertir... En... No sé... En una maquinaria nueva... En comprar un almacén nuevo... Lo que sea... Entonces dicen... Sacamos al mercado... Pues por ejemplo... Mil títulos... O sea... Acciones... Vaya mal que escribís... De nuevo... Digo por mí... Mil títulos... O sea... Acciones... Mil acciones... Al mercado... ¿Cuánto vale cada acción? A mil euros... ¿Vale? Entonces... Hay... Un precio... De venta... Que igual... A un precio de compra... Que igual... A mil euros... ¿Vale? Entonces... Imaginaos... Que esta operación... Hicimos la... Hoy... Eh... Nueve... Del tres... Del dos mil... Veintiuno... ¿Vale? Entonces... Nosotros sacamos... Tres acciones al mercado... ¿Qué sería el mercado secundario? Bueno... Pues... Imaginaos... Que el mercado secundario... Cogemos... La máquina del tiempo... Y decimos... Que en vez de estar... El nueve del tres... Del... Dos mil... Veintiuno... Pues... Estamos en el nueve... Del cuatro... Del dos mil... Veintiuno... Entonces... ¿A dónde vamos? ¿Vamos a qué? A... Una cosa... Como esta... Que ya lo visteis... Varios veces... Este sería... El mercado... De acciones... ¿De qué? ¿De qué será el mercado de acciones? ¿De qué? De la empresa Beta... De la empresa Beta... Mercado de acciones de la empresa Beta... ¿Empresa? Beta... La que habíamos puesto aquí arriba... La nueva... La Beta esta... La que... En su momento... Sacó mil acciones a mil euros... ¿Vale? ¿Eh? Todo eso es confiable... Hombre... Es interesante que lo entendáis... Trabajo de casa... Como tenéis el vídeo... Podéis hacerlo... Porque es interesante que lo entendáis... ¿Eh? Y con un ejemplo siempre... ¿Vale? Entonces... ¿Qué ocurre? Que yo... El... Vamos a poner en azul... El... El 9... Del... 3... De 2021... Saqué mil acciones... A... Mil euros cada año... ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor... En el... Mercado secundario... El precio de las acciones... Puede subir... O puede bajar... ¿Por qué sube? Porque a lo mejor... Hay gente... Que quiere más acciones... ¿Vale? Pero como las acciones son las mismas... Lo que ocurre... Lo que aumenta... Y el precio... ¿Vale? ¿No? ¿Por qué? Porque el mercado... Según usted ha dibujado así... Realmente no sería así... Porque sería de esta manera... Vamos a dibujarlo en rojo... Vaya... ¿Acordamos de cuando hablábamos... De curvas de oferta... Y de demanda... Perfectamente elásticas... Y todo aquello... Que no se mueve... La oferta o la demanda... A ver... Los de casa... Que también traes en el juego... ¿Por qué? Acertaste... ¿Pero por qué? Porque la oferta de acciones... Va a ser... De... ¿Cuántas? De mil... Acciones... ¿Vale? De momento no voy a sacar más acciones... Entonces... En la situación inicial... Que pongo en rojo... Era... Mil acciones... A... Mil eurazos... Esto ya... La oferta... Oferta de bonos... Y demanda... De bonos... ¿Qué ocurre... Si... Vamos a dibujarlo... En... Verde oscuro... Si yo digo que... El 9... Del 4... Del 2021... Situación... A... La gente... Gusten y mucho... Las acciones de esa empresa... Y quiere... Comprar más acciones... No pues... Como las acciones son las mismas... Porque no se pueden... Sacar nuevas acciones... Igual que... El mercado de los productos... De la huerta... De la agricultura... Tú sabes que es una cantidad determinada... Pues... ¿Qué ocurre? Que el precio de las acciones... Sube por ejemplo... A 2.000 euros... ¿Qué ocurriría si por ejemplo... Vamos a ponerlo rosa... El 9... Del 04... Del 2021... Pillen... Situación B... Pillen... A la empresa... En un desfalco... Y meten preso al presidente... O se descubre como pasó... En el caso de Volkswagen... Que los motores de los coches... Dañen el medio ambiente... Pues que la gente... Deja de querer comprar... Acciones de esa empresa... Y... Los precios caen... Y en vez de ser 1.000 euros... Pues a lo mejor son 100 euros... O sea... Por eso... Y es tan peligroso... El mercado financiero... ¿Vale? Porque... Por un quita de payá... O por un sentimiento... O por una emoción... Los precios pueden subir... O los precios pueden bajar... ¿Vale? Entonces... Esto... Que acabamos de dibujar aquí... En dos momentos... Distintos... ¿Vale? Y es lo que... En el tiempo... Son... Las cotizaciones... Y con esto acabamos... Bursátiles... Bursátiles... Que como todo en economía... Pues... Represéntase con una gráfica... Los de casa... Estáis entendiéndome también... Marchaste y dejaste... ¿Eh? Depende... Depende de la evolución... Y es lo que vamos a ver ahora... Bursátiles... Mirad... Esto en el... En la parte... En el eje de las X... Estaría en los años... Hay momentos en que se pierde... El ratón... No sé por qué... Aquí estaría en los años... Aquí los años... Y aquí el valor... De cotización... ¿Vale? De las acciones... En este caso... De la empresa beta... ¿Vale? ¿No? Entonces esto sería... Pues por ejemplo... Salieron en 2021... 2022... Podía ser en meses... También 2022... 2023... Hasta 2050... Por ejemplo... 2050... Y... La representación... La representación... De la cotización... Pues bien... Por una cosa... Así... Que son los gráficos... Que se ven... Como los del PIB... Como los de todo eso... ¿No? Y nosotros... Creemos que va a tener... Una evolución de este tipo... ¿Vale? Porque hay programas... Que nos dicen... Que... La evolución... Pues es de este tipo... Entonces yo por ejemplo... Respecto a la pregunta... Que me hizo... El compañero de atrás... Que no vamos a decir el nombre... Porque no... Para que no salga... Dizme... Yo estoy aquí... Si empezó... A un valor... Pues por ejemplo... De 1000 euros... Yo estoy en... En 1000 euros otra vez... Porque había subido... Por ejemplo... A 1200... Pero ahora otra vez... Están 1000 euros... ¿Voy a ganar o voy a perder? Pues supuestamente... Vas a ganar... Porque la tendencia ya está... Pero... ¿Qué ocurre... Si estás en una situación... Por ejemplo... Como... Pues no sé... Santín... Eh... Valor de... Cotización... De las acciones... De beta... Imaginaos que estoy en esta situación... Eh... Y yo digo... Voy a vender... Porque va a haber una caída... Esto que tenía aquí dibujando... ¿No? Y vendo... Y ocurre... Que por cualquier cosa... Daño un premio a la empresa... Por un... Por un avance... En cualquier historia... No es tecnologías... Y en vez de tener esta tendencia... La... Las acciones suben de esta manera... Pierdo... Porque vendí... O sea... Dejo de ganar... Porque vendí... Pero estoy en esta situación... Y digo... Que esto va a seguir creciendo... Estoy aquí... Y digo... Voy a comprar... Pero de repente... Descubre... ¿Eh? Por eso estoy diciendo... Porque lleve expectativas solo... Porque... No lleve como el cariño verdadero... Que ni se compra ni se vende... O sea... Las acciones... Véndase por... 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 Rentabilidad... Riesgo... Y emoción... O sea... Si... La empresa puede ser buena... Porque Volkswagen era buenísima... Era... Era maravillosa... Pero descubrió... Se que mintió... Y la empresa fue... A la... A la... Y la excepción es lo mismo... Salvando la distancia... Se fue la navidad pasado... La anterior... Esta no... La anterior... O la de 2019... Eh... Descubrió... Que... Ciertos... Mmm... Directivos... O dirigentes... De alguna ONG... No vamos a dar nombres... Estaban metidos... En tráfico de... Menores... En prostitución de menores... Y tenían ellos... Delitos de... 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 De pederastia... Bueno pues... Fueron tres... Y... Y la revolución... Fue bestial... Porque hubo un montón de gente... Que daba... Ayudes... O que... Hacía aportaciones... A esos ENGES... Dijeron... A mí no me lleven ni un euro más... Bueno pues... Imaginaos que fuesen acciones... Y estaba en esta situación de aquí... Y en vez de seguir creciendo... Pues la tendencia hubiese sido... A desplomarse... Terriblemente... No... Por eso... Hay cuestiones que son económicas... Y que si que son... Les que pueden tirar... De las acciones... De arriba hacia abajo... Pero hay cuestiones que son adicionales... Eh... El que... El que por ejemplo... Una empresa... Esté radica en una zona determinada... Y que se deslocalice... Pues a lo mejor... La gente de ese país... Deja de comprar las acciones de esa empresa... Precisamente porque dicen... Estos cabritos... Marcharon... Deslocalizaronse... Y dejaron de... De crear empleo... En España... ¿No? Pues imaginaos por ejemplo... El tema de la Bayer... Que están en Lada... Que de repente coge y marcha... Pues a lo mejor... Estaciones de la Bayer... Caen... Porque... La gente deja de comprar acciones de Bayer... Porque dicen... Marcharon... Dejanos tirados... ¿No? Por eso son variables... Económicas... Digamos... Pero también hay variables emocionales... Por eso... Y retomando aquello que habíamos visto... Al principio del tema... Lo de la peonza... Esto que está aquí... Era tan peligroso... Y decíamos que... Esto de aquí... Decíamos que era tan peligroso... Porque... Era un equilibrio... Inestable... Y en el momento en que la peonza... Dejase de rodar... Pues caíamos... Para un lado o para el otro... Entonces... De ahí... La importancia... Y la peligrosidad del sistema financiero... Y por eso... Cuando a mí me dice mucha gente... Oye... Es que yo tengo programas... Porque hay programas... Hay simuladores... Pero en el fondo son juegos... Porque nadie sabe... A cierta... A cierta... A cierta... A cierta... A cierta... Lo que va a ocurrir... Porque estoy yo lo mismo casi... Que si adivinases... La monoloto... O los números de la lotería... O el gordo... De Navidad... Entonces... Bueno... La situación sería esta... Bueno... Estamos casi terminando... En casa... Voy a cerrar el... 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 Micro... El vídeo... ¿Alguna duda aquí en clase? ¿En casa? Un poco... Muy bien...